Bienvenida para empezar a Nacho Lozano. Nacho, ¿cómo estás? Muy buen día. Pues aquí uniéndome a esto, que además Grupo Imagen ha tenido el compromiso, por supuesto, de informar desde el día del temblor hasta este momento. Han sido transmisiones ininterrumpidas donde hemos estado compartiendo detalles de lo que viene reportándose en la Ciudad de México, en el estado de Morelos, en el estado de México, en Puebla y, por supuesto, sin perder de vista los otros desastres que ya habíamos reportado Oaxaca y Chiapas, sumándole además los damnificados por los huracanes. Una temporada de verdad difícil que ha tenido México, pero lo que a mí me tiene impresionado Mau y es algo que hemos comentado y hemos insistido y que nos hace sentir orgullosos, es el tamaño de las mexicanas, el tamaño de los mexicanos en estos momentos. Este país está de pie gracias precisamente a estos espontáneos, gracias precisamente a estas mujeres y hombres que salieron inmediatamente a ayudar, a hacer lo que se tenía que hacer, a donar lo que se tenía que donar, a comprar la herramienta que se tenía que comprar para ponerla a disposición de los expertos, quienes finalmente llegaron minutos después de que estos ciudadanos habían arribado a estas zonas de desastre a ayudar. Vamos a quitar a estas personas para que lleguen los especialistas y entonces se concreten los rescates y en eso estamos, porque estamos también reportando buenas noticias de gente que está siendo rescatada, gente que ya ha sido localizada bajo los escombros. Y bueno, vamos a hacer un enlace justamente, vamos a ir a Zacatepec, Morelos, Allá está Abraham Nava, que es un colega reportero de Grupo Imagen. Abraham, ¿qué nos tienes? Adelante, bienvenido a Sal el Sol. Muchas gracias, amigos del estudio allá en la Ciudad de México. Estamos haciendo un primer recorrido por Zacatepec. Estuvimos los primeros dos días en Jojutla para ver qué era la zona más afectada. Todas estas imágenes que les vamos a presentar las estamos descubriendo en este momento. Estamos en el centro de Zacatepec, estamos viendo las afectaciones que también aquí son bastantes, son bastantes. Vemos esta casa completamente destruida, esta casa donde vivía una señora ya de la tercera edad que, como pueden darse cuenta, ya no puede ser más habitada. Estoy aquí con la dueña de la casa, la señora María de la Luz. Señora, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Pues un poco triste, destrezada por lo que me pasó. Pues que no tengo de dónde, no tengo familias cerquitas, no tengo nadie más que una sobrina, una nietecita, mi sobrino y mi sobrina. ¿Se ha acercado a alguien a ofrecerles apoyo, a ofrecerles ayuda? Pues no. ¿Están a la espera de que puedan hacer alguna evaluación de los daños a su vivienda? Pues eso esperamos, pero posiblemente no llegue. Son estas las imágenes, estamos completamente recorriendo por primera vez este punto de Zacatepec. Le voy a pedir a mi compañero Luis Elías si puede avanzar con cuidado, porque es una zona que estamos recorriendo y descubriendo por primera vez. En esta parte nos dicen que también hay una casa que se vino completamente abajo. Son escenas que son difíciles de encontrar, aunque ya las hemos visto en varios estados de la República, pero siempre es difícil tener este primer impacto a las personas que piden que su casa sea vista, que sea escuchada su voz. Son muchos los que necesitan también ayuda aquí en Zacatepec. Con cuidado, Elías, vamos a avanzar de este lado, por favor. Estamos aquí con otro de los vecinos. Ahorita vamos a avanzar hacia su casa. Señor, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Aurelio Ilar. Señor Aurelio, ¿cómo se encuentran aquí? ¿No tienen agua? No, no tenemos nada de agua y pues yo no tengo ni dónde quedarme. Me he quedado en el piso sentado. Anoche me quedé aquí en la casa de mi tía, en la banqueta, y pues está canijo, el presidente, yo le voy a pedir una colchoneta, me dijo que no, era para los que se iban a quedar allá, pero no las podía regalar porque están muy caras. Así es, estamos viendo estas imágenes, esta zona que es Zacatepec Centro, es Zacatepec Centro lo que estamos viendo, muy cerca del estadio del equipo, el equipo del Zacatepec, esta zona que parece una zona de escasos recursos, en donde las personas requieren este apoyo también, así como en Jojutla, que hemos visto toda la destrucción que ha habido en esa zona del estado de Morelos. Estamos avanzando con precaución sobre esta zona, esta es la casa de su mamá del señor que acabamos de entrevistar, como pueden ver, completamente, completamente destrozada. Así es, Abraham, hoy entonces nos cuentas, no ha habido absolutamente nadie que llegue a apoyar, nadie de las autoridades que esté en este momento por allí, ¿verdad? Ni por la zona. Los vecinos comentan que no han recibido ayuda por parte de las autoridades. Nosotros venimos ahorita del estadio del Zacatepec, en donde hay un centro de acopio, y desde ahí se está empezando a distribuir toda la ayuda. También hemos visto voluntarios en distintas partes de la zona, tanto de Jojutla como de esta parte de Zacatepec. Sin embargo, los vecinos, pues es lo que nos comentan, hay que estar muy pendientes. El día de ayer hay que recordar que vino el presidente de la República y les prometió que estos se iban a dar los apoyos. Evidentemente hay que esperar un tiempo para que se haga la evaluación de daños, para que se haga una determinación de qué tipo de apoyo se les va a dar. En algunos casos, como esta casa seguramente será una reconstrucción total, en algunos otros casos será una remodelación parcial. Es lo que te iba a decir, perdón, no hace falta mucha observación. Simplemente al checar las imágenes nos damos cuenta que necesitan absolutamente todo, por lo menos en ese lugar, en esa casa, en esa comunidad. Así es, no hay agua. Lo que nos reportan los vecinos es que no ha habido agua, no se han bañado ellos desde hace, pues ya a punto de cumplirse 48 horas. Evidentemente, además del baño, pues las necesidades de satisfacer la sed y todo eso. Esperemos que pronto también sean entregadas aquí despensas, que hemos visto que están llegando la ayuda, les repito, y pues ojalá que lleguen para acá. Ahora, Abraham, tú has estado recorriendo el estado de Morelos en las últimas horas, ahora te encuentras en Zacatepec. Es importante que la gente que nos está viendo ahorita y que se ha acercado en la Ciudad de México, que se ha acercado en otras ciudades a ayudar en las zonas de afectación y les han dicho que ya no están recibiendo víveres, que gracias. Bueno, pues ahí está Zacatepec, ahí está esta familia, ahí está esta colonia en el municipio de Zacatepec, en Morelos, está muy cerca de la Ciudad de México. Basta con que se organicen los vecinos, basta con que la ayuda que no han podido entregar en otros puntos en la Ciudad de México la lleven a Zacatepec. Esto por la parte del municipio que nos describe, Abraham. Abraham, insisto, has recorrido el estado de Morelos, ¿qué otros municipios has visto? Dejamos al último, Jujutla, porque sí es importante, pero quiero retomarlo más adelante. Antes de llegar a Jujutla, ¿qué otros municipios has recorrido tú, Abraham? ¿Tienes noticias tú que se encuentran en esta misma condición que Zacatepec? Vamos avanzando, vamos avanzando en este momento por el sur de Morelos, vamos a ir avanzando hacia los municipios que los propios vecinos nos vayan guiando, porque son los vecinos los que nos están guiando en este hallazgo, en estas imágenes que estamos narrando también por primera vez, y seguiremos avanzando sobre estos municipios. Son más de 20 municipios los que están afectados, son muchísimas personas las que también necesitan ayuda. Sabemos, como ya hemos dicho, que Jujutla es la zona más afectada, pero en mayor o menor medida las personas también necesitan apoyo. Las carreteras están libres y mal no recuerdo, la de Tepoztlán solo es la que está cobrando, pero algunas autopistas que llegan a esta parte del estado de Morelos están libres, no cobran, para que si alguien quiere traer ayuda, seguramente, y lo sabemos con certeza, va a ser bienvenida. Mexicanas y mexicanos que quieren ayudar, que son solidarios y que tienen esta identidad, que tienen en el ADN la bondad en medio de estas tragedias. Ahí está Zacatepec, ahí está la zona sur del estado de Morelos. Ahora sí te pregunto, Abraham, efectivamente vimos ayer al gobernador del estado de Morelos, vimos ayer al presidente de la República recorrer Jujutla. ¿Qué novedades tenemos de allá? ¿Qué reportes tienes esta mañana desde Jujutla? Hemos visto cambiar el panorama de Jujutla en 24 horas. Es cierto que ha llegado ayuda, es cierto que ya si vamos en estos momentos y vemos las imágenes, vas a ver un ejército de personas, de voluntarios apoyando. Lo cierto es que la ayuda va a ser necesaria muchos días, muchos meses, hasta que se empiece a normalizar este asunto. Sabemos que ya había una emergencia en Oaxaca y en Chiapas, pero también en Morelos, en Jujutla, se seguirá necesitando este apoyo. Les comento que sí ya hay personas, pero toda la ayuda que se pueda mandar a todas las partes que están afectadas, seguirá siendo muy bien recibida, compañeros. Muy bien, muchas gracias, Abraham Nava. Te agradezco de verdad este compromiso informativo que has tenido para Grupo Imagen en las últimas horas. Estamos por cumplir 48 horas después de esta tragedia, de este sismo 7.1 grados en escala Richter, que tuvo precisamente epicentro allá en Morelos, en los límites con Puebla. Así que regresamos contigo más adelante, Abraham. Gracias por el reporte. Y ahí está, Mau. Hemos insistido, la ayuda es parte fundamental en estos casos, la reacción espontánea de la gente. Si nos está viendo alguien que vive cerca del sur del estado de Morelos o que se puede trasladar al sur del estado de Morelos, ojalá y pueda llegar allá para ayudar. Efectivamente, como decía Abraham, hay servicios gratuitos para las autopistas. En la México-Cuernavaca, la caseta de Tlalpan, no está cobrando. En la Cuernavaca-Acapulco, a la altura de Alpuyeca, no están cobrando. En Alpuyeca-Balnearios, tampoco se está cobrando en esa autopista. Y del lado de Puebla, si ustedes quieren apoyar a los damnificados en Puebla, la caseta de San Marcos no está cobrando. La caseta de Ojo de Agua en la México-Pachuca, tampoco está cobrando. La caseta de San Cristóbal en Ecatepec, en la México-Pachuca, tampoco está cobrando. Y tampoco está cobrando revolución en esa misma autopista. Ahora, para el tramo de Chamapa-Lechería, Chamapa, Cipreses, Lomas Verdes, Nopala, Madina, Tizapán, Lago de Guadalupe y Lechería, no están cobrando ningún tipo de peaje para que la gente se pueda trasladar, Mau, y que la ayuda, además, pueda llegar con agilidad. Exactamente. Lo decía hace rato, toda la comunidad de motociclistas que cada fin de semana se van a disfrutar de este fantástico estado que es Morelos. Este es el momento, no solamente es para agarrar, llegar a una motocicleta y llegar a desayunar. Este es el momento de llegar, apoyar, ayudar a todas las personas que están, levantar tabiques, levantar a las personas, llevar ayuda, llevar medicinas, llevar este apoyo que... Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.